Gracias por continuar con nosotros en UJAD Noticias. Vamos ahora a la información universitaria. Este viernes se realizó en Zona de la Cultura la ceremonia cívica por el Día de la Bandera. La identidad nacional se construye a partir de la internacionalización de los símbolos nacionales y nuestro lábaro patrio, ya que porta en su esencia la historia de un pueblo que nunca permitió que sus orígenes, su efervescente transitar y sus pilares constructivos fueran borrados de su estampa. Señaló este viernes el secretario de Investigación, Posgrado y Vinculación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, quien fue el orador oficial de la ceremonia cívica por el Día de la Bandera, acto conmemorativo que se realizó en la Plaza Cívica de la Zona de la Cultura. También dijo que nuestra bandera mexicana represente el compromiso con la educación, la investigación y el servicio a nuestra comunidad. Al mirar nuestra bandera vemos reflejados los valores de la inclusión, la equidad y respeto que fomentamos en nuestra institución. Además, al igual que la bandera nos inspira a trabajar juntos por un futuro mejor para México, nuestra universidad nos impulsa a ser agentes de cambio y progreso en nuestra sociedad. El acto cívico inició con los honores a la bandera, el izamiento por parte del rector de la UJAD, Guillermo Narvaez Osorio, que fue acompañado por el presidente del Consejo Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco, Joel David Domínguez García, y los presidentes de las sociedades de alumnos de algunos campus, así como la banda de guerra y la escolta de la 30 zona militar del estado. También estuvieron presentes funcionarios universitarios, personal académico y estudiantes. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés para Radio ITV, UJAD Noticias.